Enrique Metinides En los cines desde Chamaco Se me ocurrió tomar empezar a tomar fotos como si fuera película Y así empecé a tomar fotos de los nueve años Y había una delegación policíaca a media cuadra Comía ahí en el Ministerio Público el juez calificado en el restaurante de mi papá Y yo le enseñaba las fotos Y me invitaron a tomar fotos pero ya en la delegación policíaca El retrataba yo muertos Detenidos Y ese tipo de cosas de la delegación En vez de jugar con pelotas o con bicicleta, andaba yo jugando con la cámara. En un accidente conocí a un fotógrafo del periódico La Prensa que fue a tomar fotos de ese choque, que yo estaba tomando fotos para mi colección, y me invitó a ir con fotos mías al periódico para que las viera. Cuando vio mis fotos, le gustaron. Ya conociendo al fotógrafo de La Prensa, me metí jugando al medio periodístico. Me han hecho exposiciones de mis fotografías en todo el mundo. Primero en México, en la UNAM, en escuelas de periodismo, en exposiciones, en la República Mexicana. Después se empezaron a ir al extranjero desde hace más de 15 años. Se fueron a Londres, Dinamarca, Polonia, Holanda, España, Nueva York. Entonces, allá me han catalogado mis fotografías artísticas, no morbosas ni de nota roja, que le llaman ahora, sino con un estilo muy especial, y es lo que me han reconocido. Aparte que me reconocen en Europa como el fotógrafo más joven del mundo en entrar a un periódico de fotógrafos. Entre mis fotos favoritas, se puede decir, porque están muy oportunas o bien logradas, por ejemplo, tengo una explosión de una gasolinería, que exactamente la tomé la foto en el momento que explota una gasolinera y lesiona a 16 bomberos. A mí incluso me aventó, pero no me lastimó. De niño, tomaba fotografías de choques. Y mis favoritas son unas fotos donde se ve el policía cuidando el coche y posan para mí. Están inclusive recargados haciendo alguna pose, porque quieren salir en la foto también bien ellos. Los invito a ver en el Museo Cuatro Caminos, que vean la exposición, son casi 160 fotografías, algunas que nadie conoce. Hay fotos tamaño mural, videos que yo tomaba de accidentes, una pequeña colección de mis carritos. Mi primer cámara que yo usé, ahí también está para que la vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.